Buenas tardes a todos y muchísimas gracias a GECA por la invitación en la segunda semana de la arquitectura para tener este diálogo entre dos estudios que operan desde la Habana el estudio cubano-portugués Perlomonte Estudio formado y fundado por Sofía Márquez Ayay y Ernesto Jiménez y Bastión de lo Común fundado el año pasado y liderado por Miguel Rodríguez Barrera vamos a estar conversando sobre la práctica de nosotros a través de dos proyectos quiero invitar a Ernesto Jiménez quien ha tenido un problema con la cámara pero va a estar acompañándonos con el audio esta tarde buenas tardes bueno bueno buenas tardes ante todo reiterada y voy entonces a ceñirme a lo que combinamos a lo que acordamos desde el punto de vista de tiempo lo primero entonces que toca es bueno mi nombre es Ernesto Jiménez arquitecto fundador del estudio Blomonte junto a Sofía Guiar es un equipo que a lo largo de su historia ha tenido o sea una una serie de arquitectos que han colaborado y otros especialistas con él más recientes ahora en Cuba están o sea o han estado Félix ha estado Wim Rodríguez ha estado Ernesto Antón ha estado Lisette y los menciono así rápidamente discúlpenme algunos si puedo estar olvidando pero me parece que es importante bueno hablar que somos un equipo que obviamente trabajamos con otros 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 arquitectos que vamos incorporando y que después se van felizmente para ellos y para nosotros también haciendo su propio camino como es como es el caso de Wim que ya sigue su su trayectoria a solo como se dice así por una forma de decir yo ahora hoy traje para presentar un proyecto que es el proyecto de la calle cero voy si me lo permite a compartir aquí la presentación y bien no sé si me estás oyendo bien perfectamente bueno entonces estamos aquí en en este caso es una casa se trata de una intervención un edificio de los años 20 localizado en el barrio de miramar específicamente estamos hablando de que es la cara visible de un lote urbano que en la actualidad es una cuartería disculpen un momentico porque tengo aquí dificultades para establecer la presentación ok disculpen que estaba no estaba logrando controlar la imagen por tanto decía que se trata una intervención de un edificio de los años 20 localizado en el barrio de miramar en la habana específicamente es la cara visible a un lote urbano que en la actualidad ocupa una cuartería o solar que en su momento fue un motel con acceso vehicular desde calle cero hasta calle 2 que era algo interesante y la casa que se interviene o el local que se interviene era digamos la casa principal o el lugar de recepción era el local de los propietarios a pesar del avanzado deterioro verificado antes de inter antes de intervenirlo fue posible recuperar buena parte de su estructura original ya no así la estructura interior en que fue totalmente redefinida para hacer una vivienda unifamiliar cuyos utilizadores finales sería una madre con sus dos hijas que debería estar como como premisas fundamentales conectada físicamente la del área social de la casa con el jardín y con el patio lateral existente debería tener una buena iluminación y una buena ventilación natural ambas debería tener las habitaciones o sea tres habitaciones privadas y debería conservar la fachada principal debería ser preservada con además la previsión de futuro crecimiento en cubierta yo voy a estar pasando estas imágenes que no coinciden exactamente con el texto que voy leyendo pero bueno van ilustrando un poco el cómo estaba el edificio cómo quedó en obra y después hay una serie de imágenes que van a ir apareciendo que fueron del proceso digamos de conceptualización y ya de llegar a la y a la solución final que fue quedando como respuesta este encargo gana forma por tanto una planta en la que parte de los compartimentos están vinculados a jardín como decía y otra parte de que son habitaciones quedan vinculados a pequeños patios que garantizan esa iluminación tan necesaria deseada por el cliente y la ventilación en la respuesta a una posible ampliación de la cubierta la escalera pasa a ganar un protagonismo dentro de la sala dentro de ese espacio común y establece esa conexión visual para el futuro o sea dentro del espacio para lograr después esa conexión a futuro con el nivel superior la parte después de todo lo que fueron los mosaicos originales siempre que se fue posible se mantuvieron y se conjugaron con el cemento pulido que fue utilizado por su solución o sea por su imagen neutral de modo a no crear grandes contrastes siempre utilizando tres o cuatro materiales de acabado como máximo para lograr tener una uniformidad visual desde el punto de vista incluso cromático los vanos y carpintería se siguió la misma lógica tenemos en la fachada principal se restauró la carpintería original la que fue necesaria se rehizo y todo el resto de los vanos fueron rediseñados la intención bueno básicamente fue la de intervenir una casa que es característica una tipología característica de los años 20 en esta zona y por tanto la idea fue de respeto total con la preexistencia para no dañarla o sea como imagen de frente de este lote y al mismo tiempo resolver un problema que por otro lado viene a resolver de una forma sintética y bien necesaria que era esconder un poco toda la secuencia de viviendas de cuartería que se sucede o sea hacia el fondo del lote pasa sin duda la ciudad a ganar o sea la calle es el rostro y sin duda también los clientes que logran tener una casa que a pesar de tener una dependencia hacia la parte trasera con el resto de los vecinos logra alguna independencia alguna yo no diría logra total independencia como como imagen y como solución siendo totalmente autónoma quedando como una casa totalmente autónoma sin independencia básicamente huyen esta es la presentación yo creo que más importante tal vez será lo que hablaremos después es una forma rápida digamos de hablar un poco de cuáles fueron las premisas iniciales o sea las premisas de este proyecto y bueno te doy la palabra ahora para que presentes tú el proyecto que nos vas a presentar muchas gracias pues sí bastión de lo común nace en enero de 2020 y nace como un poco para darle forma a lo del trabajo que venía realizando primero con velomonte cuando ya salía de velomonte a darle forma a todo eso que bueno habíamos aprendido de las diferentes prácticas y poder un poco generar ese espacio de pensamiento hay muchos elementos en común con velomonte como por ejemplo el tema de los colaboradores hemos tenido yo he tenido el placer de trabajar con varios colaboradores en este último año como es el caso de mauricio chávez delgado llevo funes áparez y recientemente con dos arquitectas camila de león candelario y lourdes hernández 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 yo voy a presentar el primer proyecto que hemos llevado a ejecución y que está en un 90 por ciento de ejecución justo en este momento esto se ve bien si en este proyecto habían tres elementos que nos interesaba trabajar y a diferencia de otros estudios que están más consagrados como como en esto estos elementos fueron también surgiendo como parte del proceso y era el tema del programa los límites y la resignificación de los de los significados entendiendo que estamos interviniendo una vivienda de los años de la década de 50 en nuevo edad que tiene una configuración muy propia de ese momento social donde el programa respondía a esa a esa forma de estructura de vida de esos momentos y el reto entonces adaptar los requerimientos de la familia que iba a vivir ahí con esa estructura espacial donde intentamos todo el tiempo mantener los límites del edificio pero cambiando esos límites interiores esta planta como se puede como se puede ver totalmente fragmentada responde a esa idea de programa de los años 50 donde queda muy claro cuáles son los espacios servidores y los espacios servidos generando así una división muy fuerte de hasta dónde puede llegar y los recorridos muy muy cortantes mientras ahora mismo la arquitectura que nosotros nos interesa hacer porque la vida que tienen hoy que tenemos hoy es mucho más de recorridos mucho 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 más orgánicos en ese sentido empezamos a cambiar esta configuración esta configuración por ejemplo esta es el área del garaje con con chofer típico de esta época que en este momento no no tenían ningún tipo de significado con salidas directas a la calle y empezar a cerrar y generar nuevos recorridos directos entre 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 las diferentes áreas este es el área de la planta baja igual se ve como empezamos a eliminar elementos para empezar a quitar entonces esa jerarquía que tenían los espacios públicos contra los espacios servidores de empezar a darle protagonismo a áreas como la cocina que si antes se veía como un espacio secundario empieza a ser ahora parte fundamental de la vivienda y así quedaba entonces esta estructura nueva del espacio completamente limpio completamente transitable cambiamos de esa forma también a predefinir estos límites perdíamos espacios que estaban tomados que eran para áreas de habitación hayas privadas pasan a ser públicas porque las intenciones de estas familias la forma en la que usan las viviendas suelen ser de mayores espacios públicos por encima de espacios privados y esto llevaba a operaciones específicas como era por ejemplo este era la entrada de la casa había un límite muy marcado que dividía el acceso típico de los años 50 marca del acceso y nosotros no nos interesaba marca de ese acceso por tanto definíamos ese límite de nuevo para entrar a un espacio que es el jardín que todavía no está terminado aquí tenemos una puerta que realizamos en colaboración con el con el fierro cuando entramos a la vivienda por ejemplo teníamos esto completamente cerrado el área que podía ser de la cocina y la escalera de abandono de poco interés de empezar también a a liberar como pusiéramos en nuestras redes liberar la escalera empezar a jugar con texturas completas como bien decía en esto que lo que también ha aprendido usar 23 materiales en todo el proceso del espacio aquí vemos las transformaciones en esta área como todo el tiempo es típico de este tipo de arquitectura de contratistas a subdividir y marcar los espacios nosotros nos interesaba totalmente lo contrario la situación completa entre los diferentes espacios y así quedaba el área que pensábamos con estos con este elemento y lo que hacemos es resignificar el área del desayunador no creemos que esto sea un desayunador ni que es una mesa sino que al cambiar las dimensiones cambia por completo la forma en la que se usa esta nueva pieza que se une también con otra como otro banco no es una piensa como estar el área de la cocina de nuevo un espacio separado pensado sólo para las áreas de servicios sólo usado para las personas de servicios en aquel momento y no era compatible con el nuevo con el nuevo programa que hemos todo el proceso hasta llegar a esta solución aquí tuvimos también la oportunidad de pensar los muebles y de pensarlo junto con con los clientes esto probamos y no se vio pero por hacerla no no se ve en un poco para ver cómo funcionaban cada uno de estas cómo se abría cada una de las piezas de diseño que habíamos diseñado estos muebles también que fuimos de definiendo dentro del estudio y que nos interesaba de los mobiliarios como objetivo logrado parecernos a la visión que era para el área de servicios y de nuevo movimos ese límite y nos generaba este nicho que nos parecía bonito dentro del espacio lo como y lo ocupamos entonces como otra área de estar misma propia de del salón estos son detalles que fueron saliendo como parte del proceso de diseño en el área de arriba en el segundo nivel también era interesante como aquí las transformaciones iban a ser menos en términos constructivos esta área de terraza que convertíamos en la habitación pero si desde el punto de vista programático como nosotros cambiamos la forma en la que también se usaban esas habitaciones y una de las habitaciones pasaba a ser bibliotecas es una familia que tiene muchísimos libros y aparte usan la biblioteca lo necesitan es parte también de su dinámica y generarle también este espacio este es el área de la nueva habitación y de nuevo el proceso de cómo fuimos construyendo para nosotros era muy importante fue muy importante la obra porque hacer nuestra primera obra en ejecución cada paso fue una decisión a tomar y y poder también mostrar todo este proceso aquí la configuración bueno igual el baño lo dividimos en un área privada pero no trabajarlo de nuevo como como cuando uno lo viera no saber qué pasa detrás sino que simplemente un plano completo de madera porque usted tiene la unión de esto que era el antiguo alero de la casa ahora se convierte en un zócalo como como en la planta baja y este elemento completo de madera con las uniones de las texturas 3 3 texturas de nuevo como también de esta decía en su explicación y se significa también el baño un baño completamente abierto que diáloga con el espacio que no se diferencia del área de la ducha con el área de la enzimena sino que es un espacio único y como tal se relaciona con esta nueva habitación a esto interesante porque le llamamos el cuarto experimental no cuando cuando hablamos con los clientes lo que estamos haciendo y es poco iban entendiendo de que iba la cosa esto también el espacio de circulación desde segundo nivel como también lo fuimos transformando en ahora también de las propias necesidades del cliente y lo que antes era un pasillo completo venía aparecer aquí otro límite que definía entonces lo que iba a ser este esta habitación y también la percepción de cuando esa puerta está abierta y está cerrada las diferentes profundidades que se generaba este es h1 el primer proyecto que estaba que llevamos a construcción y bueno que seguimos trabajando todavía falta área de terraza y jardín pero bueno así va muy bien muy bien yo tuve la oportunidad de visitarlo todavía en obra algunas de esa zona por tanto me sorprenden algunas de las imágenes como novedad no porque no las había visto ya acabado y en uso que es una de las más gratificantes digamos así a pesar de que después pueda verse surgir ahí por el medio cosas que no que no fueron las que nosotros pensamos exactamente pero bueno la ocupación siempre es interesante pero el espacio está ahí y la solución también y se ve y está muy bien de verdad que sí muy muy contento de verlo ahora y de compartir esto contigo te propongo empezar la charla vamos a explicar un poco como como tú y yo nos organizaba esta charla que más que hace que hacernos unas preguntas cada uno hemos marcado como cuatro preguntas en cual vamos a conversar los dos sobre el tema yo quería explicar que también esta pregunta para nosotros para mí era muy personal es porque haber trabajado tantos años varios años con ustedes habían puntos en común y elementos que hemos hablado durante mucho tiempo que me gustaría compartir en conjunto la primera tiene que ver con la importancia que ustedes le dan al proceso y cómo y cómo ese proceso se ha tenido si lo han tenido que reestructurar una vez que vinieron a operar en cuba y voy a explicar voy a poner un poco en contexto para mí creo que cuando nos graduamos de la facultad esta generación mi generación quizá un poquito de arriba y un poquito de abajo el proceso se nos queda como no tenemos método no tenemos método para enfrentarnos al proyecto y tenemos que construirnos puestos métodos y en algunos de los mejores casos y colaboramos con con algunos estudios nos apoderamos de los métodos de esos estudios y el proceso es importante estructurar lo tenerlo claro para llegar a objetivos incluso para romper en el caso de ustedes cómo ven ese proceso y cuánto tuvo que cambiar cuando vinieron a trabajar a cuba sin duda bueno ya lo hemos hablado obviamente y hemos trabajado juntos como tú bien dijiste es vital el proceso se hacen un proceso bien definido de de o sea que marque las pautas de a dónde o sea de dónde estamos partiendo y hacia dónde queremos llegar que como tú bien dices puede ser muy sinuoso y puede a veces hasta tenerse que romper en un final es vital o sea no hay no hay como yo no sé o sea no no sabemos trabajar de otra forma y cuando estamos hablando del proceso es precisamente definir o sea llevar al cliente muchas veces o a al emisor de la de la necesidad que podemos ser incluso nosotros mismos a definir o así o a plantear exactamente cuál es su o sea cuáles son sus necesidades para llegar a un programa y después a partir de ahí es que se comienza a organizar todo todas las diferentes etapas que van desde las de las de las desde las soluciones más simples o sea de sonificaciones etcétera etcétera hasta llegar ya a la parte ejecutiva yo siempre tengo un gran problema y tú también lo sabes que es poner el huevo como se dice con los clientes en el sentido de que ellos entiendan que hay hay una etapa del proyecto que es la de definir las cosas para después poder pasar a la parte de ejecutar porque si del momento de ejecutar comienzas a redefinir empieza el caos o sea empieza el caos e incluso empieza cuestiones también que se asocian como sabemos a los costos obviamente porque es todo un tiempo de trabajo que has perdido o sea un partido que se perdió por tanto si es es vital y en cuba específicamente que era la otra parte de la pregunta lo he tenido que lo hemos tenido que redefinir y lo hemos tenido que reestructurar porque como siempre digo en cuanto que a veces a veces no siempre a la lógica es un poco más tal vez a la que estamos habituados era definir un proyecto y decir lo que necesito para hacer esto en cuba nos enfrentamos con la situación de lo que hay es esto y con esto vamos a ver cómo redefinimos lo otro yo creo bueno me gustaría oírte también al respecto de todo el proceso de los trabajos con nosotros y cómo se te ha convertido tipo que eso también yo creo que cada estudio también lo tiene que ir adaptando a su a su forma no a su dinámica claro claro yo hay un ejercicio que me ayuda muchísimo que también lo principio lo tomé de velo monte que es que el cliente que el cliente escriba lo que quiere lo tiene que escribir y eso a mí me ha dado muy buen resultado en el sentido de que esté escrito y eso lo obligó a ellos a tomar decisiones organizarse a jerarquizar sus sueños sus aspiraciones y los problemas que tiene que resolver y eso como primer paso que no es para nada no te garantiza el resultado de qué de que no haya cambios pero ayuda muchísimo el proceso que más me interesa es el tema de poder vivir yo intentamos o intento de que lo dibujemos todo al máximo por un problema de falta de experiencia de ejecutar nosotros tenemos que dibujar para entender al máximo lo que queremos hacer y que nos hagan la mayor las mayores dudas posibles algo que por ejemplo también nace un poco también de trabajar con velo monte de no modelar sino dibujar y en ese proceso de dibujar darte cuenta cuáles son los elementos que tienes que resolver y también cerrar yo creo que aprender no solamente el cliente a cerrar si uno también tiene que cerrar etapas decir hasta aquí ya tengo la idea tengo que cerrar y pasar a la próxima etapa para que el proceso pueda ir evolucionando y hay un hay un asunto que me gusta mucho que que lo tomé de aire mateo que es dejar el proyecto reposar y sé que muchos estudios que también lo hacen cuando haces el proyecto dejarlo ahí una o dos semanas descansadito para que y volver a retomarlo eso a mí también me ayuda muchísimo en el proceso de trabajo porque volver a mirarlo con una visión con el tiempo verlo un poco desde la distancia pero creo que sí que sobre todo eso el trabajo con el cliente yo creo que que esa dinámica tener buena energía con un cliente ayuda a que el proyecto vaya hasta hasta el fin que uno sumando formas de hacer en el proyecto pero hay algo que también es aprendido en estos tiempos de práctica primero con velo monte luego sólo de ir de lo general a lo particular que parece muy básico como algo que tenemos mucho claro pero que en la práctica no lo hacemos en la práctica empieza como y más cuando uno es caótico regado yo me considero una persona muy caótica y muy regada a organizarme y de lo general a lo particular fijamos metido fijamos un punto para mí eso es vital aquí yo tenía otra pregunta que tenía que ver tiene mucho que ver porque de los montes es un estudio que se define un estudio de arquitectura arte diseño y como tal han trabajado durante todos todos estos años como entronca en las diferentes prácticas como como se unen como como congenian y como además directamente en la obra en la forma en la que miran el proceso también de la arquitectura desde una visión digamos del diseño o de las artes visuales claro yo sí de hecho de hecho la arquitectura primero que la enfocamos como como obviamente como una o una obra de arte o sea es una obra creativa sin duda esa es la primera parte y tenemos obras que son la propia obra en sí o la forma plástica de la propia intervención es digamos así vista como una intervención artística pero siempre también vamos acompañando y eso es claro analizando el proceso siguiendo todo este estudio que tú hablabas todo este toda esta línea de pensamiento de ir desarrollando cuáles son las necesidades que es lo que realmente piden los espacios eso es otra cosa que habíamos hablado que yo insisto mucho que es la vivir en el lugar o sea dialogar con la obra en cuanto sobre todo que está en demolición que está siendo limpia esto te va hablando y te va diciendo esas posibles necesidades esas posibles localizaciones de obras ya de arte específicamente o de obras de diseño o sea mobiliario fijo que nosotros sí siempre nos gusta ir mezclando o sea ser no limitarnos a definir un espacio sino incluso a lo que ya se usa y va a perdurar en ese espacio que no es algo que siempre sabemos podamos controlar hasta el final pero bueno siempre que podemos la integración de del arte o sea fusionar el pensamiento entremezclado de arte arquitectura y diseño en nuestras intervenciones es un punto es un punto importante sí eso eso es interesante hablabas del proceso de la demolición yo por ejemplo desde los procesos que más que más adquiere como o sea es otra significación cuando entras al espacio después de demoler es otro espacio con otras potencialidades diferentes incluso te puede llegar a cambiar hasta también cuando lo dibuja se lo puede imaginar pero no es como cuando tiene yo me acuerdo pero me acuerdo hablamos de experiencia creo que con la visita que hicimos a la obra me acuerdo que de momento llegué allí con contigo y me estabas mostrando aquellos paños de fino que era un fino que ya estaba elaboradísimo y de momento a mí me yo te lo dije en su momento a mí me encantaría haber dejado esa vista y a veces son decisiones puntuales o no o sea son que durante la obra y durante el proceso de limpieza digamos así hay cosas que cambian de hecho porque son sugerencias que van saliendo porque esas texturas también que no las proyectas sino que salen es parte del propio proceso de ir descubriendo de ir descubriendo la textura aquí por ejemplo en esta obra finalmente no la dejamos porque al final decidimos dejar arriba el hormigón de la cubierta del entrepiso y era eso en esa en esa en esa idea de 1 2 3 que no no se trajo el que se filó yo quería aquí tenemos al motor de nuevo también un poco tenemos una práctica planteado así pero si tenemos el trabajo que hacemos en fábrica y también un poco en las redes sociales con cuestionario de la oficina que estamos haciendo dentro de la cuarentena y queremos que igual hay un punto de unión interesantísimo que tienen que ver también en plantear cuestiones plantear problemas lo que tenemos un poco de la parte de la la práctica desde el arte te permite ser más libre también en recopilar información en generar cuestiones que a veces no tienes por qué dar respuesta, simplemente generarlas y ser también provocador y hacer también esa retroalimentación que eso también lo puede llevar un poco a la práctica arquitectónica e irte desde los límites de profesionales que están más marcados. Yo quería entrar en la tercera cuestión que sé que es un tema que hemos hablado muchísimo, que te preocupa, que son los mayores retos de construir en Cuba y esto es interesante porque ustedes tienen una práctica en Portugal de muchísimos años interesantísima y en momentos decidieron volver a Cuba y trabajar en un contexto diferente en cuanto a regulaciones mano de obra, materiales paralelamente opuestos se pudiera decir. ¿Cuáles son esos mayores retos que te has enfrentado al tener que construir en Cuba? Yo te diría que o sea la consecuencia de todos esos retos es que es un paso y es un ejercicio importante que hemos tenido que empezar a hacer que es constantemente tener que lidiar con la frustración y cuando te digo esto me imagino no soy solo yo o sea me imagino que muchos de los arquitectos que están construyendo hoy en Cuba o sea pasan por eso y cuando digo lidiar con la frustración es la frustración precisamente de no de no ver exactamente lo que uno quiere o sea lo que uno idealiza ejecutado de esa forma o sea el tema que a veces es interesante pero en exceso es malo de la improvisación o sea una cosa es cuando uno está experimentando por algo precisamente que detectó y que te cambió el rumbo pero que tenía sentido y otra cosa es cuando estás experimentando sin sin que eso sea una necesidad o sea sin que eso sea un placer sino una necesidad y y eso es algo que nos sucede diariamente nos sucede con procesos por la escasez de materiales nos sucede precisamente por los procesos de de precisamente de legalización de de los proyectos hay toda una serie de de tamices por los cuales hay que pasar que van tergiversando o sea o que van modificando de una forma eh lasciva o sea que daña muchas veces eh las obras eh que realizamos yo creo que hay ejemplos felices muy felices y que y que los cuales yo estoy contento de de los últimos años que están o sea que se están ejecutando en Cuba y yo de verdad que me da una felicidad eh gigantesca eh porque reconozco que no es fácil yo mi sentimiento te lo comentaba y siempre te lo he comentado es que yo hasta ahora en Cuba no he finalizado ninguna obra o sea tengo muchas obras iniciadas pero no tengo ninguna que yo diga esa obra cerró esa obra está como yo la pensé o como me gustaría que la cerrara a pesar de que lo hubiese tenido que cambiar eh por por múltiples razones y y lo otro que sí me llama la atención o sea porque hay cosas que también vale la pena hablar y que son alentadoras es que sí siento en los últimos tiempos también un aumento eh importante en la calidad de la mano de obra o sea de las ejecuciones cada vez más se ven obras que eh que como se dice tú dices ya hay maestros de obra o sea ya hay gente que está trabajando y que sabe lo que quiere y que sabe lo que está haciendo y con los cuales se puede eh dialogar o sea se puede llegar y eso es y eso es importante que es que es un salto importantísimo eh porque cuando empezamos nosotros a a nuestro regreso de Portugal ahí en Cuba a hace 10 años o 11 a trabajar realmente eso era como algo muy raro o sea encontrar a alguien que estuviera dispuesto a trabajar que entendiera lo que le estabas diciendo era algo difícil y hoy por suerte ese panorama ha cambiado no sé qué tú opinas qué tú has sentido mira para 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 mí es un reto mayor porque eh a todo eso que tú estás contando se le suma un factor importante que es la inexperiencia constructiva ¿no? que uno también eh no tiene la experiencia constructiva que por ejemplo bueno tienes tú eh que has trabajado en diferentes contextos que aparte yo sé que has trabajado eh en temas específicos como son las fachadas eh tienes un background muy grande y yo a veces siento que que voy a la hora que todo que lo primero yo siempre siento que voy a la hora con que las cosas me la van a hacer mal ¿no? yo siempre en el sentimiento de que siempre me la van a hacer mal eh y que muy pocas veces la que uno llega y dice eh hay las excepciones grandes excepciones de gente que construye bien pero uno uno no siempre trabaja con tampoco depende de uno depende de unos presupuestos depende de unos tiempos y y es como el aquello de que mmm por mucho que uno explique las primeras los primeros momentos van a ser complicados hasta que se alineen la hasta que se alineen los astros eh pero empieza a haber especialización eso que tú decías y y cuando uno lo encuentra pues se siente empieza a ver el camino ¿no? la luz al final del camino gente que se empieza a especializar gente que aparte no solamente eh eh la gente que que lo quiere hacer bien que se quiere superar que quiere aprender que quiere que aparte para mí la labor es aprender muchísimo también de todo ese conocimiento que que hay ahí que de esos maestros como tú decías maestros de obra pero para mí el mayor reto de construir en Cuba es eso que a ver que siento que 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 todo el tiempo ahí dándose contra dándose contra ahora en el mar ahora en el mar no para nada pero sí sí claro al final vale al final uno se engancha yo creo que al final en el momento en que uno se engancha más cuando está en el proceso de la obra y creo que también eso que decía de la mejoría de la mano de obra tiene que ver también con que hay mayor oportunidad constructiva mayor oportunidad constructiva más gente construye y eso y que haya participación de los de arquitectos ingenieros personas que revisen el trabajo dirijan los procesos también ayuda a que esa mano de obra mejore y empiece a canalizarse de una forma más orgánica y más horizontal digamos y eso y eso es interesante la última pregunta tiene que ver con otra práctica que también compartimos que es el tema de la dilumbración de la arquitectura y el diseño que yo lo hago gracias a ti y a Sophie que me invitaron a trabajar en eso algo que tampoco yo tenía planificado hacer con mi vida y es algo a lo que dedico mucho tiempo ahora ustedes mostraron un programa completo de lo que estaba pasando en la arquitectura cubana en los siete años que lleva fábrica de arte desde dentro de Cuba fuera de Cuba por tanto creo que yo creo que en esa mirada tienes elementos para caracterizar lo que está pasando hoy en la arquitectura en la arquitectura cubana lo que es diferente ahora el contexto hace diez años cuando se mudaron a La Habana Sophie mira yo creo que tiene esto un poco que ver la respuesta tiene que ver un poco con lo que veníamos hablando atrás yo definiría muy simple yo siento yo siento que desde cuando empezamos en fábrica a organizar a curar todos los trabajos de lo que se estaba haciendo en cuanto a arquitectura y diseño ahora yo la expresión que me viene a la mente es que estamos saliendo del papel o sea estamos saliendo de los 3D estamos saliendo de los dibujos y se está empezando a materializar o sea al inicio costaba daba trabajo encontrar arquitectos con trabajos que mostrar o sea materializados y de hecho se mostraron muchos proyectos y fue bueno y eso es buenísimo es parte pero una cosa que me alegra es ver que ya más al final antes de salir hace un año para digamos otras historias yo sentí que ya había mucha más obra materializada y cada vez bueno lo siento ahora también siguiendo todas estas cosas por las redes ando un poco en mi daño porque estoy concentrado en dos obras que me ocupan toda la vida y todos ahí sabemos perfectamente aquí en Cuba lo que eso significa realmente es como desaparecerse es como un hueco te trago si te vas a dedicar realmente a la parte del acompañamiento de tu obra pero es eso yo a mí me alegra mucho o sea me ha dado mucho gusto ver o sea cuál ha sido la evolución y haber podido presentar abrir las puertas de un espacio que dio a conocer o sea o que le permitió dar a conocer a buena parte de los arquitectos y diseñadores lo que estaban haciendo en Cuba de una forma realmente adaptada a un formato específico como el de fábrica pero que fue o sea sin duda un punto importante de comunicación y de viraje fue el primer espacio por lo menos dedicado a arquitectura 100% con exposición constante en La Habana y eso y eso realmente es vital y bueno tú también que trabajamos juntos y ahora continúas todo ese trabajo eso fue además evolucionando para otras vertientes como ya también el tema de trabajo de talleres el tema de investigaciones o sea de colaboraciones incluso con otras universidades extranjeras además que han ido enriqueciendo todo el panorama y todo el trabajo que se ha ido haciendo a mí es alegría honestamente lo que siento es alegría yo cuando veo hoy la arquitectura que se hace desde Cuba yo veo a diferencia de hace 10 años veo diversidad diversidad en todo el sentido en formas de hacer en formas de dibujar en edades y eso creo que es un paso significativo yo creo que uno de los grandes logros de GECA es la diversidad haber conectado un montón de gente que de otra forma no hubiese sido posible hacerlo y poder ver el trabajo que están haciendo muchísima gente y un trabajo interesantísimo que además puede tener puntos en contacto o puede ser diametralmente opuesto pero al final yo creo que eso es a lo que aspiramos a tener una arquitectura diversa que va de un punto a otro y eso yo creo que es lo que marca el trabajo o sea lo que marca 10 años en los últimos 10 años lo que pasaba hacía 10 años que tenías estudios muy marcados y ahora tienes una diversidad enorme y con calidad además y con mucha calidad y con mucha calidad y además con mucha cantidad mucha calidad constructiva mucha calidad de pensamiento mucha calidad gráfica yo creo que esta charla que la he estado viendo hay unos millones de grafismo increíbles Ernest ha sido un placer oye igualmente yo solo tengo que agradecerles a bueno a ti a GECA todos nos tenemos que agradecer yo creo que estos espacios para compartir son vitales son importantísimos y un poco ir sabiendo cada uno que va que va haciendo y cual va siguiendo su va siendo su línea de pensamiento es importante para la historia que se está escribiendo ahora que es que es la de hoy la que nos toca a nosotros muchísimas gracias por un abrazo un abrazo muy grande y gracias también a Fernando y a todos los organizadores de esta semana de arquitectura y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de contar un poquito sobre nuestro trabajo y lo que estamos pensando dale nos vemos nos vemos